Mírenla, ya se ha metido en su cajón y la ha encerrado. Y fueran quedan las dos hermanas, la gatillo y la otra hermana más chica, que son conquistas cacereñas puras las dos. Esta tiene de conquista, pero al punto que lleva la pluma. Este es el pichoncito, que les digo que lo hemos detectado hace poco. Y creo que el macho se va a llamar, estoy en duda en ponerle el sin anillas o el indocumentado. Miren, ahí se tiró la gatillo. Ahí se tiró, ahí entra la gatillo. Miren, señores. La gatillo. Miren el pichoncito ese, ¿verdad? A ver si lo hace, como antes. Antes se quería poner a rollar. A ver si lo hace, hombre. Lo que pasa es que no está acostumbrado todavía a las personas, bien. Pero vamos, antes ya les digo, se posaban las hembras ahí y arrullaba. El hijo de puta. ¿Dónde lo tienen? Un huevino, ¿eh? Un huevino. Si no me detectaste hace poco. Creo que va a salir macho, ¿eh? No quiero confundirme. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan?